¡Suscríbete! ¡No les avise más, pelado! ¡Son dos minutos! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh, ataque, bien! ¡Se equivocó! ¡Vamos! ¡Ah, pelota, por vos! ¡Ala, ala, ala! ¡Bien, colo! ¡Bien, colo! ¡Bien, colo! ¡Bien, colo! ¡Sí! ¡Megali! ¡Vamos, Vicky! ¡Gol! ¡Carto, vamos! ¡Vamos, arriba! Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien No, no No, no No, no No, no No, no No Ah, dale, dale Ah, dale, dale Ah, dale, dale Ah, 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 dale ¡Vamos ahora, Pedro! Está jugando el partido, hermano. Basta, chicas, porque en la campera me la pongo yo y se acabo. ¿Está claro? ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Para, para, para! ¡Para la pelota! ¡Bien, Ale! ¡Vamos, Pedro! ¡Bien, Daniela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pel aplauso! ¡Bien! Magali, la camiseta, pelado ¡Bien, Kribeni, bien! ¡Bien, Kribeni! ¡Bien, Victoria! ¡Muy bien! ¡Bien, Kribeni! 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 Gracias.